Con la final, Copa de Oro entre Mineros y Terquios. Mercador queda 1 para Terquios. Muy bien. ¡Ven! ¡Bien! ¡Fue! ¡Va a medirla! ¡Arriba! ¡Jamont! ¡Bajo! ¡Fue! ¡Fue. ¡Fue! 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 ¡Tempie! ¡Tempie! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡Dale, baby, mira acá! ¡Dale acá, izquierda! ¡Dale, uno con uno! ¡Dale, bien! ¡Dale ya! ¡Dale! ¡Dos, atrás! ¡Desplaz! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio, el opo! ¡Dale! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Muy bien, Medina! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cierra, Medina! ¡Cierra lo lindos! ¡Cierra acá! ¡Sal 1 y 1! ¡1 por 1! ¡Aca! ¡Muy bien, macho! ¡Dale! ¡Dale, abajo! ¡Dale, abajo! ¡Acá tenés bien! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos,點! ¡Vamos! ¡Despite, respite! Segundo trae de Terquio. Marcador parcial, Terquio 2, Mineros 0. ¡Va atrás, va atrás, Terquio! ¡Venga, no! ¡Dale, Pipo, aguanta, Pipo! ¡Muy bien, cuchillo, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Bien fina! ¡Bien fina! ¡Bien fina! Terquio 2, Mineros 1. Muy celebrado el trae. ¡Venga, mira al frente! ¡No te gana alguien! ¡No te gana! ¡Ven acá, ven acá, ven acá, Mati! Mati, ¿qué va a estar? ¡Vamos bien, Gustavo! Pergios 3, Mineros 1. ¡Vamos, Mineros! ¡Ven acá, Mati! ¡Aguanta, Mati! ¡Cierre, cierre! ¡Aguanta, Matizo! ¡Cóquen más fuerte! ¡Cóquen más fuerte! ¡Cóquen más fuerte! ¡Cállate el chico, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, doble! ¡Dale, doble! ¡Súbenlo! очку �be,sube,sube HISLL ной,ной,ной dessus ¡Vamos! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Cierra! ¡Suba! 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 ¡Está arriba la obra! Marcador parcial Terquios 3, Mineros 1 Los colegios 2, Mineros 1, 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 Min ¡Bien! ¡Molejano, policía! ¡Bárate! ¡Ahí está la milla! ¡Bien! ¡Vamos! Terquios 3, Mineros 2. ¡Bien! 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 ¡Abajo, llanto, mierda! Termina el primer tiempo, marcador parcial Terquios 4, Mineros 2. Vamos, marcador parcial Terquios 4, Mineros 2. Segundo tiempo. ¡Bien, Nieto! ¡Bien, Nieto! ¡Bien, Nieto! ¡Bien, Nieto! ¡Felipito! 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 Sergio cinco, Mineros tres. Dale, 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 dale. ¡No hagas uno! ¡Felipito! Sergio Cinco, Mineros Cuatro. Ahí, 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 baja, baja. Ahí, ahí, ahí. ¡Arriba, arriba! ¡Mira, ven! ¡Uno por uno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uno por uno! ¡Arriba! 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 ¡Esa es Mineros Cuatro! ¡Bámos, mierda! ¡Marca luego! ¡Bien, Medina, peor! Sergio Cinco, Mineros Cinco. ¡Bien, Medina! Se puso bueno en esta cosa. ¡Bien, Medina! ¡Haga, sí, Mineros! ¡Vamos, mierda! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!